Bueno, siempre se ha dicho que el saber no ocupa lugar. ¿Qué le parecería a usted desde su casa aprender a construir una mano robótica o simplemente un microchip para su smartphone? Pues bien, es momento de ponernos manos a la obra y para ello lo hacemos con nuestros siguientes invitados. Juanjo Rubio, director de la Unidad de Innovación Social. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Ricardo Mutuberria, director de Bioc. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y todo esto que he avanzado se está haciendo en unos talleres que efectivamente habéis impulsado y que se están llevando a cabo en Burlada. ¿Qué se busca con estos talleres, con estas jornadas? Hemos organizado Burlada Open Science aprovechando patrocinio de la Dirección General de Innovación que quiere promover la cultura científica y especialmente quiere promover que los jóvenes y sobre todo las niñas y las mujeres tengan experiencias de ciencia para poder elegir todas las carreras que nos hacen falta. Y hemos estado hoy por la mañana, esta tarde y mañana continuaremos en Burlada. Me consta de hecho que nos habéis hecho un hueco para poder estar hoy aquí con nosotros, cosa que también os agradecemos. Vamos a acercar la ciencia a la ciudadanía, ¿por qué es tan importante además a todo el público acercar de alguna manera a la ciencia? Sí, bueno, gracias a vosotros por invitarnos y principalmente nosotros, yo suelo decir que nosotros, la asociación Bioc no quiere acercar la ciencia sino que la quiere servir en bandeja. O sea, acercar ya implica como que sí, te la enseño, pero no. No, al final la ciencia es algo que está al alcance o debería estar al alcance de todos. Nuestro objetivo a medio plazo es que existan laboratorios, como existen polideportivos o centros de escuelas de música o de cultura, que existan laboratorios donde cualquiera puede hacer ciencia real. Y a través de este tipo de experiencias como Burlada Open Science, lo que conseguimos es que la ciudadanía, las familias, los niños, adultos, jóvenes, prueben y se den cuenta de que sí, de que es fácil hacer ciencia, es divertido y bueno, pues nos enseña al final a través de ella, aprendemos sobre nosotros y sobre nuestro entorno. Y que es clave también, en nuestro día a día ha quedado más que demostrado que la ciencia, al final sin la ciencia no haríamos nada. ¿Qué están aprendiendo entonces en estos talleres, tanto los más pequeños como las familias y las personas más adultas? Pues hemos hecho una selección principalmente de unos talleres, los más exitosos o los que más gustan y son talleres principalmente de microscopía, donde fabrican microscopios, fabrican un microscopio láser que permite ver la vida en una gota de agua, proyectada en la pared con un aumento increíble y un microscopio para el móvil que se utiliza, ellos lo fabrican, lo fabrican con piezas de madera que se acoplan, tiene una lente y sobre esa lente se coloca el móvil y entonces consigues los aumentos de esa lente más los del móvil y puedes hacer fotos, vídeos fascinantes de tejidos, de células, han estado observando la pulga de agua, Daphnia que es un microcrustáceo que les fascina y luego hemos tenido unas experiencias de neurociencia, que he traído una para hacer una pequeña demo y luego ya mañana también tenemos una experiencia muy interesante sobre biodiversidad para el estudio de la biodiversidad en una zona concreta, utilizando un modelo de ciencia ciudadana, una aplicación en el móvil y a través de hacer fotos a seres vivos vamos conociéndolos y vamos recopilando datos que luego utilizan científicos, etcétera, sobre la biodiversidad, en este caso de burlada y de zonas verdes de burlada. Ricardo, Juanjo, si os parece, yo ya muero de ganas por probar esto que me ha extraído una mano robótica que de hecho se ha hecho en los talleres. Bueno, esto viene de unos jóvenes científicos, neurocientíficos en Estados Unidos que decidieron sacar la neurociencia del laboratorio, dos estudiantes de doctorado y se aventuraron a crear equipos como los que ellos tenían en el laboratorio pero claro, hoy en día con las nuevas tecnologías todo es más barato, todo es más fácil, todo es más pequeño y entonces diseñaron este tipo de equipos, nosotros en Bio que hemos creado nuestras propias unidades y qué conseguimos, esto es un equipo que amplifica las señales eléctricas y está unido a otro equipo que se llama Arduino entonces este equipo no solo amplifica las señales sino convierte señales eléctricas que son analógicas en digitales y con la señal digital podemos hacer de todo, podemos volar un dron, podemos prender luces podemos mover una mano robótica claro, una mano robótica suena muy misterioso, complicado pero fíjate, esta mano robótica está hecha de papel, de madera, de cartón que realmente se puede hacer de alguna manera, todo el público lo puede hacer claro, las manos las construyen los participantes del taller que la han hecho esta mañana con un lápiz y un pequeño motor, un pequeño servo que está ya acoplado aquí entonces lo único que hacemos es conectar la pila para que tenga energía y veremos dos cosas, por un lado, cuando yo conecto estos electrodos claro, la señal, cuando yo quiero cerrar la mano yo envío una señal desde mi cerebro por el nervio es una señal eléctrica y estos electrodos la recogen y la envían al equipo y lo que conseguimos es simultáneamente si yo cierro la mano ese movimiento se cierra la mano robótica pero también vemos que se encienden unos LEDs cuando yo cierro suave se encienden un poquito pero si cierro fuerte se encienden todos los LEDs entonces conseguimos de esta señal eléctrica que parte de mi brazo del nervio que cruza el brazo que va hacia mis dedos se recoge esa señal eléctrica viene a este equipo este equipo no solo la amplifica sino que la transforma en una señal digital y con eso activamos tanto los LEDs como la mano robótica pero podemos hacer, como he dicho podemos hacer volar un dron o entender unas luces o bueno se pueden hacer infinidad de jugar un videojuego con la mano pues se puede jugar un videojuego pues algo sencillito que tengas que saltar cosas así entonces son experiencias que son muy transdisciplinares aquí tenemos biología tenemos neurociencia tenemos electrónica tenemos robótica tenemos manualidades luego esto la duda que me surge luego esto se va a poner se va a llevar de alguna manera a casos reales bueno claro esto hoy contábamos a los participantes que esto ya se lleva esto se utiliza para tecnologías pues para para gente que le puede faltar un brazo por ejemplo entonces si se conecta al nervio ese brazo mecánico se puede conseguir que simplemente pueda cerrar la mano simplemente con el pensamiento porque envía ese impulso eléctrico y aunque esta parte sea artificial conseguimos ese mismo efecto con ese impulso que dices eso es todo esto tiene muchísimas muchas aplicaciones pero en realidad estos son unos equipos educativos pero que se utilizan hoy en día está el tema del biohacking hackear la biología entonces con este tipo de equipos biohackers han conseguido conectar por ejemplo el cerebro de una persona a una silla de ruedas para que pueda moverla pues con el pensamiento interesante desde luego pero muy interesante Juanjo ¿por qué surgió la idea quizás de estos talleres? nuestro gobierno quiere promocionar un desarrollo económico que sea sostenible y eso implica involucrar a los jóvenes porque son el presente y el futuro y lo que se llama STEM que son las ciencias tecnologías ingeniería y matemáticas son básicamente las herramientas de conocimiento que tenemos a nuestra disposición y nosotros en la unidad de innovación social pensamos que tan importante como esas herramientas son los valores la cooperación el corazón en definitiva y por eso una de nuestras tres líneas estratégicas se llama AMETS que tiene la A de arte de ambición de alma y todas las demás letras del acrónimo STEM la dirección general de innovación está apostando por la difusión y la atracción de talentos STEM este brazo lo han hecho hoy chicos y chicas de seis años nosotros estamos colaborando también con Planetario y con la Universidad Pública de Navarra en otro tipo de iniciativas para adolescentes o para jóvenes y pensamos que es muy importante trabajar desde muy jóvenes nos parece fantástica la iniciativa que está promoviendo BIOC de ciencia comunitaria y eso es lo que hoy estamos enseñando en Burlada el Ayuntamiento de Burlada ha considerado que esta era una iniciativa muy interesante para familias y mañana vamos a estar a partir de las doce y media vamos a estar en los jardines del Palacete de Burlada y la verdad es que va a ser una experiencia muy interesante para todos los que se quieran acercar antes tendremos el taller del microscopio con láser desde luego qué interesante taller que nuestros espectadores no se pueden perder que salen resultados como estos que hemos visto aquí en directo todavía queda alguna plaza así que pues entonces las inscripciones por internet entiendo a través de Benbride se pueden inscribir o si inscriben en Google Burlada Open Science les llevará hoy en día esto es así también enseguida gracias por haber venido de alguna manera y desde luego a seguir poniendo la ciencia como bien decías en la bandeja de toda la ciudadanía gracias de verdad a vosotros muchas gracias me gustaría decir que el año que viene la ciencia va a estar muy presente con la figura de Ramón y Cajal gobierno de Navarra apuesta por difundir esta figura y a nivel nacional empieza el año de la investigación Ramón y Cajal y ahí vamos a estar desde la Unión de Innovación Social seguiremos de cerca ese año gracias por haber venido a ti gracias